Derechito al vicio somos RCCine en esta edición especial donde vamos a mostrarte lo que fue el evento de la cruzada de los jóvenes Avengers en esta edición de tres tomitos chiquititos formato revista que fue publicado hace muchos años por la editorial Omnipress en Argentina que en ese tiempo recién empezaba a explotar lo que era el universo de Marvel, el universo de los Vengadores en el país ahora si, vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada hablemos un poquito de esta edición, de esta historia y de este formato porque este formato en estilo revista en este momento formaba parte de la primer tanda de colección de los Vengadores que salía en el país por parte de Omnipress, ya habían sacado el primer evento que era de Sheesh que era el del asedio cuando por fin se había terminado la era de los Dark Avengers entonces los Vengadores empezaban con la edad heroica, que es un evento en el que nos recuerdan cuáles eran sus villanos más importantes, por ejemplo teníamos al viajero del tiempo el conquistador tenías a Ultron, ese tipo de villanos icónicos de los Vengadores aparecían en la edad heroica pero luego de varios tomos íbamos viendo cómo iban enfocándose esta colección en esta serie mejor dicho en los momentos más cúlmines de los Vengadores por ejemplo desde su separación, de su vuelta a unirse, desde la casa de M House of M que acá llegó en un tomo duro de la editorial Salvat en una colección para quejos de diarios y revistas y así puntualmente llegamos a la cruzada de los jóvenes Vengadores en el que estos se volverían a reunir gracias a sus sucesores más jóvenes básicamente, tanto los X-Men como los Vengadores iban a tener esta disputa por los poderes de Wanda que ya había diezmado a los mutantes, ya había roto al grupo de los Vengadores era una mutante muy peligrosa pero bueno, vamos a ver qué pasaba con sus jovenzuelos y te digo, este formato revista ha sido ya, ¿cómo se dice? ya no se ha reimpreso más que estas tres revistas pero Salvat en su última tanda coleccionable de kioscos había sacado la historia toda recopilada en un solo tomo tapa dura pero te digo, a la venta había llegado como a 900 pesos en los kioscos así como precio de venta final pero aquellos que lo consiguieron, al ser muy pocos los limitados los números que llegaron a venderse empezaron a subirlo a 2.500 pesos una locura total así que te digo, estos números que ya, te digo, están de esa... ¿cómo se dice? no me sale el nombre pero estos números que no se volvieron a reimprimir los conseguimos a una décima parte de lo que podrías conseguir en la versión tapa dura en el país pero sí, después tenés la opción de conseguirlo en la versión de Panini de España que, eso sí, te va a costar el viaje te va a costar traerlo al país por Book Depository o por páginas parecidas pero en fin, haber conseguido esto en el formato revista con las portadas extras que podés ver en la parte de atrás de esta colección porque Omnipress en su momento, antes de las publicidades antes de todo eso te mostraba las tapas extras o las portadas o las contratapas originales de los cómics de los Vengadores o de Spider-Man en esa época así que es un golazo haberlo conseguido y por eso te lo vamos a mostrar acá con un poquito de la historia, claramente sin irnos derechito al detalle así que, la cruzada de los jóvenes Vengadores que está dibujado por Jim Chong te digo, Jim Chong es un grosso este tipo de dibujo, este estilo de dibujo bastante remarcado y fresco nos encantaba posta que el evento más esperado de esa época de Omnipress en ese momento era Vengadores vs. X-Men que sacaron el tomo recopilatorio sacaron en diferentes tomazos sacaron también las peleas apartes de cada uno todos los versus que tenían este mega evento lo sacaron todo Omnipress pero la cagada es que el evento principal la mitad de los dibujos está hecho por John Romita Jr. que sabemos que tiene historia sabemos que tiene aguante pero te dibuja todo el plato y te llena toda una portada de cabezas flotantes si, bastante controversial pero si, el resto de la mitad del evento está hecho por Jim Chong así que, grositud, magna pero la otra mitad te la debo ahora si ya después de hablar un poco sobre Chong y de haberle chupado las medias vamos a ver un poquito de esta historia vemos que los Vengadores jóvenes han sido el reemplazo oficial por así decirlo de los Vengadores cuando estos se separaron pero ellos volvieron y dejaron de lado a los jóvenes Vengadores ellos no estaban oficializados por así decirlo pero estos seguían reuniéndose y peleando lado a lado entonces acá vemos como los Vengadores nuevamente tratan de pararlos porque tienen miedo de que Wiccan el mago del equipo el hijo de Wanda Maximoff enloquezca como lo hizo ella entonces lo quieren parar de mano y acá nos recuerdan un poquito cuál es la historia de Wanda Maximoff cómo es que digo, esto es un tremendo mega póster cómo es que ella siendo hija de Magneto terminó casi enloqueciendo separando a todo el equipo de los Vengadores y terminó dismando a los mutantes cuando esta la tomó para sus propios fines para poder manipularle y crear todo un mundo basado en los mutantes todo eso lo ves en el evento House of M entonces acá el pequeño Wiccan con su hermano Speed le dicen no, primero cómo sabes que es nuestra vieja y segundo yo no voy a enloquecer como ella entonces ahí mientras tratan de dejarlos en paz tenemos acá una charla entre el Capitán América y Wiccan acá estamos con Hawking está con todos los demás y la pequeña casi que es la hija de Ant-Man hasta que aparece Magneto miren lo que es esta portada ¡Dios! y acá tenías la publicidad de todos los cómics de la época de ese momento donde estaban todavía sacando Ultimate Avengers estaban sacando el universo de Ultimate porque sabía que se venía algo grosso la unión de ambos universos teníamos la muerte de Spider-Man teníamos Isla Araña teníamos X-Men Ruptura pero en fin algo loco digo de esta época de Omnipress y de Marvel es que empezaron a sacar casi los momentos más cúlmines de cada una de las series principales de X-Men y de Avengers o sea lo estuvieron resumiendo bastante cortaron varias fechas de X-Men cortaron casi todo hasta llegar al evento en el que se enfrenta con los Vengadores o sea hicieron un trabajo de cirujano bastante importante para poder ver este evento que tanto estaban esperando en esa época pero en fin aparece Magneto que quiere la ayuda de los jóvenes Vengadores para poder encontrar a Wanda que ha desaparecido de sus manos por así decirlo pero los Vengadores incluyendo Wolverine no quiere que Magneto vuelva a involucrarse con Wanda después de lo que hizo con Half of M entonces acá vemos una mini pelea vemos que se separa nuevamente vemos que Magneto logra sacar a todos los jóvenes Vengadores incluyendo tenemos acá al joven Vision que esta es la versión 2 de Vision la versión remontada por así decirlo remantelada hecha por Iron Lad que Iron Lad es bueno es después van a ver quién es Iron Lad entonces acá vemos un poquito de la historia de Wanda vemos un poquito de la historia porque aparece Quicksilver para pararse de mano frente a los demás para escapar de Magneto pero Speed logra alcanzarlo con su velocidad y nos encontramos con Wanda que es secuestrada por el Doctor Doom ustedes saben que el Doctor Doom es no solamente el líder de la Peria sino que es el principal enemigo de los 4 Fantásticos alguien capaz de utilizar tecnología a la par de Tony Stark pero combinado con magia y esoterismo malévolo por así decirlo acá tenías publicidad te digo de Avenging Spider-Man en los últimos tomos ya de Omnipress ya no había más publicidad interna sino que aparecía todo en la última página parece que eso es decisión de la editorial por así decirlo acá nos cuentan un poco cuál es la historia de Doctor Doom por si no lo sabíamos cómo es que él se involucró de chico para recuperar el alma de su vieja pero terminó quemándose el rostro por las propias llamas del infierno y no pudo recuperar el alma de su vieja entonces él se hizo muy inteligente con la ciencia y también muy malévolo con la magia por así decirlo entonces Magneto quiere detenerlo quiere recuperar a su hija acá más o menos habla un poco sobre cómo él trató de cuidar a su hija y a su hijo siendo un padre ¿entendés? ese tipo de lazos familiares pero bueno Hawking y los demás no están muy de acuerdo Hawking recuerden es el novio posesivo de Wiccan lo re ama y todo pero es reposesivo el tipo es repesado en ese sentido es como un oso de peluche gigantesco por así decirlo pero bueno acá hay otros involucrados tenemos por ejemplo a este tipejo que te digo este es muy importante Wonder Man me parece que se llamaba porque primero por un lado Visión o su cabeza estaba hecho con las ondas cerebrales de él el Visión número 1 pero también él había salido con Wanda entonces hay como una correlación afectuosa entre Visión y Wanda por supuestamente esta correlación afectiva que tuvo él con Wanda en algún momento pero en fin no solamente pasa eso y eso es otra historia lo importante por este lado es que están esperando están acampando para poder salvar a Wanda que Wanda se encuentra ahí con Wiccan para revelarle que primero ella no es la Wanda que ellos conocen por así decirlo y ella se va a casar con el Doctor Doom sino que no la secuestró sino que la estaba preparando para la boda ahora pasemos al tomito número 2 como se habrán dado cuenta hay dos números o tres por cada librito por cada revistilla posto te digo que este formato es el mejor que había visto en su momento las páginas no estaban hechas a cartón sino que estaban en estilo de revista y el tipo de páginas de las impresiones estaban bastante bien pero bueno esa es otra historia como les veníamos diciendo entonces acá vemos por un lado como Wiccan quiere detener al Doctor Doom de que se lleve a su vieja nuevamente dice ¿qué pasó? le lavaste el cerebro ¿qué querés hacer con ella? y te digo este tipo de dibujos está bárbaro está tremendo vemos que el Doctor Doom trata de convencerlo a Wiccan de que no se pelee contra él de que su vieja se quiere casar con él de que tiene buenas intenciones acá aparecen los Vengadores para llevársela para encargarse de ella mejor dicho porque ellos todavía quieren que ella pague por lo que hizo por su diezmación por haber matado a Visión recuerden que mató a Visión durante los efectos durante el evento de Avengers quebrados pero va a aparecer Iron Lad Iron Lad es nada más y nada menos que Kang el Conquistador del futuro pero que en su versión joven intentó ir al pasado para detener a su versión futura y ser un mejor superhéroe imitando lo que es el traje de Iron Man con toda la tecnología del futuro y así fue como él reconstruyó al Visión para que se vuelva a este Visión 2.0 a través de sus ondas cerebrales ah por cierto encontramos el otro día en uno de nuestros cómics de ¿cómo se llama este? de los Vengadores como esa conversación que tiene Visión con su visión del futuro donde hablan sobre sobre si el barco no me acuerdo de que hipopeya ah si bueno un barco era el mismo barco si se cambiaban todas las maderas podridas por otras nuevas lo mismo que vieron en la serie de Wandavision lo encontramos en uno de nuestros cómics otro día vamos a mostrárselos para que vean cuál es ese momento es una charla de un Visión de ambos tiempos de ambas eras en una historia de viajes en el tiempo es bastante fantástica pero bueno acá vemos que Wolverine que no es un mutante normal Wolverine es el mutante que está dispuesto a matar cuando las cosas se ponen feas entonces este Wolverine la quiere agarrar a Wanda pero Iron Lad lo va a detener y acá nos cuentan un poquito la historia de Iron Lad para que todos los que no sepamos quién es veamos cuál es toda su historia todo el recorrido de viajes en el tiempo que tuvo bastante bárbaro y miren que es esta majestuosa imagen con todos los que están encima es tremendo bueno por un lado Iron Lad quiere salvar Akashi de la pelea aparece ahí Doctor Doom están todos matándose a Takazos pero Iron Lad los va a llevar en el tiempo los va a hacer viajar al pasado para poder detener todos los problemas que tuvieron para que Wanda pudiese recuperarse básicamente pero en un segundo acá vemos como Kashi se encuentra con su papá Ant-Man antes de que ocurra lo que sabemos que va a ocurrir y aparece Jack of Heart recuerden que Jack of Heart aparecía en Avengers Quebrados que él había muerto hace mucho tiempo pero con los poderes de Wanda aparecía esta versión zombificada de su realidad alterada Wanda iba a empezar a cambiar la realidad para joderlos a todos entonces Wanda lo va a detener justo antes de que Jack explote y mate a otro de los Vengadores entonces con esto ya cambió parte de la historia del futuro por así decirlo entonces ahí Wanda va a recuperar la memoria y va a saber que ella es la bruja escarlata acá nos cuentan un poco de la historia de Scott Lang que Scott Lang es el segundo Ant-Man si es el segundo Ant-Man me parece y no no Scott Lang es si es el segundo Ant-Man porque el primero tuvo dos esto no es una historia larga la de Scott la del Ant-Man pero bueno si es el mismo que viste en el cine es el mismo que viste en las últimas películas de los Vengadores así que no se preocupen es ese Ant-Man entonces vemos que han regresado con Wanda le han recuperado la memoria y acá van a aparecer los otros Vengadores para para atraparla básicamente ella va a recordar que ellos dos son sus hijos Bestia le va a contar lo que sucedió van a encontrarse con el con el resto que quedó de los X-Factor y Wanda acá hay como un parche por así decirlo Wanda va a tratar de hacer que recuperen sus poderes mutantes aquellos que lo perdieran esperen un segundo pero si los X-Men todavía no le han perdonado o sea acá ella logra recuperar el poder de todos los millones de mutantes que habían desaparecidos es un parche enorme es un parche tremendo es un parche más grande que el de crisis en tierras infinitas pero bueno los X-Men no le perdonaron y miren que bien dibujados están los X-Men la puta madre en fin Wanda entonces ya recuperó el poder de los mutantes en este momento y vayamos a la tercera parte que va a pasar con Dr. Doom con su boda y cuál es su verdadero plan bueno entonces ya Wanda logró la paz de los X-Factor y todos los mutantes que habían perdido sus poderes pero los Vengadores y los X-Men todavía quieren fajarla acá los X-Factor no se lo van a permitir y están ambos bandos antes de los X-Men versus Avengers o Avengers versus X-Men ellos tenían problemas enormes porque los habían dejado de lado los habían vapuleado los Dark Avengers casi destruyen su nación de mutantes entonces acá aparece Doom diciéndole que quería la ayuda de Wanda en realidad quería sus poderes para equilibrar la fuerza cósmica la fuerza mágica que había en el universo básicamente pero en realidad solamente quería chuparle su magia para transformarse en un Victor super mágico mago nivel Dios que pueda tener la cara limpia y lisa esperen que acomode un poco acá la lente y es un papucho Victor se transformó en un papucho con los poderes mágicos de Wanda acá había un par de recomendaciones de los X-Men te digo este arco estuvo bastante bueno este lo cortaron demasiado y X-Men Ruptura también estuvo bastante bueno sacaron una caja recuerden eso sacaron una caja con toda la saga de los X-Men que te digo el precio para ese momento estaba bastante buenísimo era imperdible lo conseguimos pero lo tuvimos que vender lamentablemente en fin entonces acá Victor que recuperó sus poderes ahora es un ser de luz ahora es un ser de magia que quiere ayudarlos a todos pero bueno acá empiezan otra vez a matarse a matarse en discurso de que está bien que está mal Victor se vuelve modo dios los Avengers junto a X-Men se ponen a pelear contra él que quiere cambiar el mundo entero con su magia con sus poderes acá casi va a tratar de vencerlo al pensar que este mató a su viejo pero ella termina lastimada y Ant-Man no muere Ant-Man está vivo en su lugar entonces Iron Land va a tratar de viajar en el tiempo para salvarle la vida a Cassie pero todo el mundo le dice no, pará si seguís haciendo esto de viajar en el tiempo para salvarle la vida a los demás vas a cambiar la historia y te vas a transformar en el conquistador y él dice no, vieja yo no me voy a transformar en eso y vos visionas o más que una copia chota mía de mi mente y yo te puedo hacer pija entonces ahí si lo destruye por completo y viaja en el tiempo ya todo el mundo le dice che te vas a transformar en villano y él dice no, voy a hacer algo mejor y desaparece la vida de todos por ese momento entonces al final Wanda queda ahí triste viendo como su visión se murió por segunda vez ahora era un visión adolescente pero se murió por segunda vez y los X-Men dicen bueno no te vamos a fajar pero vas a tratar de ser buena por tu cuenta aunque nadie te lo perdone nunca excepto Roche que Roche es rebuena y dice bueno algún día lo haremos entonces ahí cae nuevamente llorando en los brazos de su amado Simón y los vengadores los jóvenes vengadores al ver que casi murió casi casi murió no murió casi y visión están completamente desmantelados y desmoralizados entonces todos se quieren separar por un lado tenemos acá a la hijita de Hawkeye por así decirlo que dice yo lideré esta misión y los perdí así que yo me tengo que ir y todos los demás se separan se separan llorando juvenilmente acá está buenísimo como hacen una elipsis de tiempo con las noticias de fondo vemos que tenemos acá a Speed y a Wiccan viendo lo que fue el evento de la isla araña en el que todos tuvieron los poderes de Spiderman vemos acá los eventos en el que volvían a aparecer los los sentinelas contra los vengadores vemos acá que la antorcha humana está vivo que es la antorcha humana que había muerto de bueno en un momento Spiderman lo había reemplazado pero volvió a la vida y unos meses oscuros que pasaron después vuelven a tocar a su puerta acá vemos un super beso orgulloso entre Hawking que no lo había visto en mucho tiempo a Wiccan se vuelven a enamorar y a reunir porque el capitán america les quiere rendir honor les quiere rendir honor a ellos por ser los vengadores y aquellos que cayeron visión su pequeña casi y el antman de esa época bueno en fin esto ha sido los jóvenes vengadores que al fin son reconocidos como vengadores pero bueno la historia está bastante buena atraviesa uno de los momentos cúlmenes antes de la guerra de los X-Men contra los vengadores después se van a ir al pasto porque después van a hacer que los X-Men peleen contra los inhumanos que los X-Men peleen contra los guardiares de la justicia van a hacer que los X-Men peleen contra todos al final los X-Men odian a los propios X-Men básicamente como el meme de los escoceses odian a los escoceses de los Simpsons pero bueno esto ha sido todo un evento muy bien hecho pocas páginas que te que arrasa con la historia más importante de los X-Men y de los vengadores unidos por sus sucesores más jóvenes ahora si somos R-S-Cin y nos vamos bien derechito y nos vamos